Las fiestas patrias para algunos estuvieron marcadas por violentos robos. El 28 y el 29 de julio hubo desde asaltos bajando de una moto para arrancar lo que se tuviera a mano hasta ingresos a punta de bala a diversos negocios. Tres de esos hechos estuvieron especialmente cargados de furia. Julio Chiquitay, Richard Mandujano y Juan Carlos Vera con el reportaje. Coges el atu, volteas y con qué imagen te encuentras. Con el tipo entrando y la pistola ahí apuntándome y disparó. Delincuentes armados, sumamente violentos, dispuestos a matar. Pero en ese momento me disparó de frente, me disparó de frente. La ferocidad de criminales registrada en video, operando en todo Lima. Los raqueteros están de vuelta, más violentos que nunca. Encuentran a esta persona con su aparato telefónico. Estos delincuentes, sin el menor rendimiento, con gran crueldad, hagan uso de su arma de juego. A pie, en moto, auto o en diversos negocios, van siempre armados, dispuestos a todo. Como yo me estaba resistiendo, porque ellos no se conformaron con lo que me encontraron en lo que es de la venta de la panería. Ellos buscaron más, donde me dijeron, ¿sabes qué? Tienes tres segundos, vas a morir. Entrégame lo que tienes. No lo voy a olvidar nunca. Tienes tres segundos, entrégame todo, vas a morir. Es el imparable repunte criminal. En solo esta semana, tres hechos cargados de violencia extrema. Él bajó con una agresividad total. Yo dije, ¿me van a pegar o me van a hacer algo? Porque bajó así descontrolado el hombre. Y yo cuando lo miré así con esa cara, le dije, toma la cartera. Pero se dio cuenta que yo tenía el celular. Y es donde ahí él se me va encima mío y queriéndome quitar el celular. Desde comas hasta el corazón de surco. Raqueteros armados sedientos de ese dinero fácil. Coaccionando a sus víctimas a punta de pistola. Pueden en pocas horas cometer cinco o seis casos. A diferencia de años anteriores, ahora vemos mayor violencia, mayor crueldad. Esta noche, en panorama, bandas criminales superando a toda hora en diversos distritos de Lima. Lejos de replegarse por temor al virus, vuelven con más violencia. Disparando a matar sin ningún miramiento. En el tiempo que estás a cargo de tu negocio, ¿habías sufrido un asalto más de ese tipo? No, nunca. Ha sido el mayor susto de mi vida. La palabra de diversas víctimas de asaltos, que pese a haber estado frente a la muerte, al cañón de un arma de fuego, no dudan en seguir luchando. Te lo llevaste fácil, me apuntaste con un arma a la cabeza porque tienes esa fuerza. Porque estabas con un arma, yo no me voy a enfrentar. Pero yo voy a seguir acá luchando por mi familia, porque nos ganamos el dinero limpiamente y honradamente. Panorama ingresa a la cuarta zona de Coyique, escenario de diversos asaltos, con suma violencia. Jóvenes enfermeras o señoras que se van a trabajar siendo asaltadas de manera brutal, siempre con armas de fuego. Lo que evidencia que la delincuencia no solo está en crecimiento, sino que no escatima estrato social. 23 de julio, 8 y 40 de la mañana, una mujer batalla, lucha contra el delincuente, cae al piso, sigue aferrada a su cartera. Pero el sujeto es más fuerte, y tras un intenso forcejeo, se la arrebata y fuga la carrera. La mujer yace en el piso, luchó hasta el final, pero fue en vano. El delincuente escapó, mira con impotencia. Seis días después, el mismo lugar, distinta víctima. Nuevamente una mujer, presa de la ferocidad, de estos raqueteros en moto. Esta vez, la víctima fue Mayra. Una técnica en enfermería que a diario toma este camino para dirigirse al centro médico, donde trabaja. Son las 6 y 40 de la mañana del pasado 29 de julio. Hasta ahí todo tranquilo, hasta que la moto aparece así en silencio y me cierre. Baja uno de ellos, se lanza encima y me dice, dame todo lo que tienes. Pero yo me quedé desimpactada. El chico de atrás, él sí tenía un arma en la mano. ¿Él se tira encima tuyo? Prácticamente sí, porque es quitarme el celular. Te lo juro que no se veía, que iba a pasar después, porque él se me vino encima. Lo único que fue es gritar. Él bajó con una agresividad total. Yo dije, me van a pegar o me van a hacer algo, porque bajó así descontrolado el hombre. Y ya cuando lo miré así con esa cara, le dije, toma la cartera. Pero se dio cuenta que yo tenía el celular. Y es donde ahí él se me va encima mío y queriéndome quitar el celular. No solo le arrebataron todas sus cosas, sino que le empujaron y le rompieron la cabeza. Él quería el celular. O sea, ¿no se contentó con la cartera? No, él quería el celular. Él se dio cuenta que yo tenía el celular en la cintura y me comenzó a jalonear. Y en ese momento yo también caigo. Es donde ahí me ocasionó la ruptura en la cabeza. ¿Cuántos puntos se han puesto? Cuatro puntos. Una profesional de la salud que a diario entrega su vida por sus pacientes. Vulnerada por delincuentes armados. Arrojada al piso sin compasión alguna. Yo voy a trabajar por querer ayudar a otras personas. Aparte también para yo ganar mi propio dinero. Pero nunca me había esperado que me hicieran eso. Estaba con mi uniforme y creo que yo también merecía respeto. Si durante la cuarentena no hubo un solo día sin que se registrara un asalto en Lima. Hoy con el fin de esta y la reactivación económica, los asaltos están en aumento. En cada distrito, delincuentes armados dispuestos a todo. Yuriburga, empresario dedicado a la venta de abarrotes, fue víctima de asaltantes armados esta semana. Exactamente el 28 de julio, en el corazón de San Martín de Porres. Más avesados han salido directo a hacer daño, más que a darte tus pertenencias, han salido a hacerte daño. Vienen, te disparan, te arrastran. Una violencia terrible, terrible. Yuri atiende a un cliente sin problema. El sujeto lleva una mascarilla, un casco y un uniforme de obrero. Un comprador se acerca y me empieza a pedir productos. Arroz, fideos. Los minutos transcurren y todo parece marchar con normalidad. De pronto el sujeto le pide a Yuri unas latas de atún. Yuri voltea. En ese momento el supuesto cliente muestra su verdadero rostro. Traspasa la cinta de seguridad, saca un arma de la cintura y la rastrilla. Me volteo, cojo el atún y el tipo entra y con la pistola de frente me dispara. Instantes donde la vida de Yuri está en juego, el delincuente avanza, dispara directamente a matar. En ese momento me disparó de frente. ¿Dónde te dispara? No sé, siento que dispara. Entonces yo lo único que hago es moverme. Mi reacción en ese momento fue solamente un susto. Quise tratar de esconderme ahí, pero no se podía. Y el tipo me siguió apuntando hasta el último. El arma se traba, el delincuente vuelve a rastrillar y dispara nuevamente. Pero increíblemente la bala no sale. Yuri corre y los sujetos escapan. En el tiempo que estás a cargo de tu negocio, ¿habías sufrido un asalto de ese tipo? No, nunca. Ha sido el mayor susto de mi vida. Tengo tres hijos, imagínate, pequeños, dejarlos. Gracias a Dios no me pasó nada. Detrás de este violento asalto, un peligroso delincuente, poseedor de un amplio prontuario, siempre robo agravado. Su nombre, Robert Ceballos Manrique. Y un menor de edad de solo 17 años, que pese a que participó del asalto, fue liberado. El delincuente fue detenido, esto fue lo que dijo, frente a los agentes de robos. Ahí voy así a tantear al tío, voy y compro así, y al tío me da la espalda y le saco la máquina. No hay pandemia, ni miedo al virus que los detenga. Están armados y van por más. En la calle, con negocios, la ferocidad de los raqueteros, registrada en video. Estos delincuentes que usan arma de fuego, un vehículo de alta gama, una motocara, una moto lineal, y que están rondando, buscando a sus víctimas. Cometen hechos criminales que no solamente atacan el patrimonio, sino también pueden atacar hasta la vida. Maritza Rojas Abanto, mujer luchadora, dueña de esta panadería, ubicada en la cuadra 4, de próceres en San Juan del Urigancho, una víctima más de esa ola criminal que nos golpea a todos por igual. Pero entraron tan rápido, fue instantes, que lo vi acá con el arma apuntándome, y de pronto ya estaban a mi costado. Volteas y ves a un sujeto con el arma frente a ti, ¿qué piensas? Son tres segundos de mi vida que tuve que cerrar mis ojos y pensar en lo peor. Imagine por un segundo, ser apuntado con un arma, directo a la cabeza, en la tranquilidad de su negocio, conminado a entregar absolutamente todo. Como yo me estaba resistiendo, porque ellos no se conformaron con lo que me mostraron en lo que es de la venta de la panadería, en donde me dijo, ¿sabes qué? Tienes tres segundos, vas a morir. Entrégame lo que tienes. No lo voy a olvidar nunca. Tienes tres segundos, entrégame todo, vas a morir. 29 de julio, 8 y 25 de la noche, las cámaras de seguridad del negocio de Maritza registraron cada detalle. Ambos asaltantes ingresan raudos. Uno de ellos va hacia el mostrador. Breviamente rastrilla su arma y apunta. Instantes de terror, la panadería era el escenario de un asalto con suma violencia. Encontraron tan rápido la parte de la caja, lo tenía los dos, uno rebuscándome y el otro que me decía de todo. Mientras uno de los sujetos va directo a la caja y empieza a sustraer absolutamente todo, su cómplice se abalanza sobre Maritza. El miedo se combina con la incertidumbre. La vida de esta mujer estaba en juego. Entonces dije, ¿sabes qué? Llévate todo para no me hagas daño. Tengo un hijo y tengo mi familia y tengo por fin luchar. Porque si no me iban a matar, no les importaba nada, estaban impuestos a todo. Era un venezolano y era un peruano. Porque el venezolano es quien me dijo, ¿sabes qué? Vas a morir, tienes tres segundos. Entrégame todo. Pensé lo peor, pensé que me iba a matar. Fueron en total 50 segundos. Los delincuentes salen tranquilos con el botín en la mochila. Más de 3.000 soles, producto de las ventas del día y el dinero de la gente. Sin reparos, vuelven a pasar por la puerta y se marchan tranquilos. He visto la noticia cuando veo que la gente los matan por un celular, que te matan por 100 soles, pero que de pronto llegan y en ese momento, ¡pamata, no tienes tiempo de nada! No hay día sin que se registre en nuestro país. Denuncia por asalto, con arma de fuego. Es la violencia que vivimos a diario. Solo en enero y febrero, a inicios de año, se registraron más de 25.000 denuncias por robo cada mes. Una cifra que con el levantamiento de la cuarentena, seguirá en aumento, sin control. Más avesados, han salido directo a hacer daño. Vienen, te disparan, te arrastran. Una violencia terrible, terrible. Mucho nerviosismo, nadie está libre de nada. Ahora es como normal, ya todos los días es noticia. Por un celular te matan. Asaltos en una calle de surco, a bordo de un vehículo. Combinados a entregar todo a punta de pistola o un arrebato en plena calle. Ser arrastrado en comas o que le disparen en su negocio en San Martín de Porres. Es la ola criminal de raqueteros golpeando cada distrito de Lima. En casos hubiera que personas se encuentran sometidas a bandas que están con arma de fuego, es importantísimo no oponer resistencia. Hay que dar prioridad a la vida. A diferencia de años anteriores, ahora vemos mayor violencia, mayor crueldad. De causar lesiones, de arrastrar a personas trabajadoras. Pero a estos sujetos no les importa la vida con tal de lucrar ilícitamente con lo que va a estar robando. Aquí no pararemos en seguir señalando nuestra alarma por la facilidad y la prisa con la que algunos fiscales dejan en libertad a los asaltantes. Esta semana ha sido el caso de Robert Ceballos Manrique. Lo han visto ustedes en el reportaje, un menor de edad de solo 17 años, que pese a que participó en el asalto, se le ve en el video, fue simplemente liberado. En verdad no se entiende. Gracias.